Servir y proteger emite un nuevo capítulo mañana en el que Marcos, el hijo de Bremón acude al centro cívico donde su padre espera solucionar sus problemas con él. Allí coincide con Ceyla. Van a la misma clase pero lo cierto es que se cansa tal. Carlos y Yolanda vuelven a intentarlo y acuden de nuevo al centro del CNI en donde está recluida Eider para realizar un nuevo interrogatorio. Esta vez, Carlos consigue que acabe confesando que sufrió malos tratos de pequeña. Víctor continúa investigando el paradero de Quintero. Entre otros, contacta con Amin. Sospechando que puede ser él quien esté dando cobertura a Fernando, Víctor ofrece una importante cantidad de dinero a cambio de la cabeza de su jefe. Ceyla y Espe se toman en serio la búsqueda de su padre, en la que Sole también participa aportando una pista crucial. Luna confronta a Iker, preocupada por los riesgos de su trabajo. Mira una escritura de mi casa. Mira una buena etiqueta. Mira Asia municipal.